El programa MBA Executive de la Escuela de Organización Industrial, dirigido a directivos profesionales y ejecutivos con varios años de experiencia, se orienta a dotar al participante de un conjunto de conocimientos, herramientas técnicas y habilidades para ejercer su labor de dirección en un contexto global, abierto, muy competitivo y en un entorno caracterizado por la velocidad y la complejidad de los cambios. Del Executive MBA lo que destacaría, por un lado, fue la preparación técnica que ofrece con los módulos de operaciones, de finanzas, de marketing, de estrategia. Una preparación técnica que yo creo que es fundamental para gestionar una empresa en el siglo XXI. Para profesionales que estamos especializados en ciertos ámbitos de la empresa, en mi caso estamos hablando del ámbito digital, ventas y marketing, estudiar el MBA Executive, NOI, supone disponer de una visión mucho más global de todos los procesos que compone la empresa, disponer de nuevas herramientas adaptadas a los nuevos mercados y conocer también otros ámbitos de la empresa, disponer de información sobre finanzas, procesos, operaciones, que en este caso pueden completar en cierto modo la trayectoria profesional que estés llevando a cabo. Hoy, Primera Escuela de Negocios de España, le ofrece a los participantes un espacio de aprendizaje configurado por metodologías innovadoras, metodologías de vanguardia y un conjunto de profesores que a la vocación de docencia le unen su amplísima experiencia profesional en las materias que imparten. Supone, creo, una ventaja frente a otras escuelas de negocio el hecho de que los docentes sean profesionales en activos, trabajando en grandes empresas y, bueno, en contacto con la realidad, ¿no?, de tal forma que los conocimientos que se aplican en clase siguen una metodología llamada Learning by Doing y supone, pues, llevar al terreno, llevar al campo todas esas enseñanzas y aprender haciendo, por supuesto. A mí, en concreto, el módulo de liderazgo, pues, me ha ayudado mucho en mi empresa y he visto cómo la motivación de las personas aumentaba, cómo mejoraba la cohesión entre las personas, los equipos y eso ha tenido una repercusión positiva, pues, en su trabajo, en su productividad y, como consecuencia, pues, en la cuenta de resultados. Y, además, no solo fomentando el emprendimiento, fomentando la creación de empresas, la generación de empleos, sino también con una visión muy particular sobre algunas acciones que se pueden hacer dentro de las empresas y que ahora, pues, son las llamadas acciones de intraemprendimiento, ¿no?, generar nuevas oportunidades de negocio y nuevos modelos de negocio dentro de las propias compañías. Gracias.